¿Pero qué es esto? ¿En dónde estoy? Estoy soñando. ¿Qué hago aquí? ¿Quién eres tú? Tranquila, Karina. Todo está bien. Yo soy la encargada de ayudarlos a continuar su bien. Pero aún no es tu tiempo. ¿De qué hablas? Intenta recordar lo que pasó. ¿Estoy muerta? No, no estás muerta. Ya te dije, aún no es tu tiempo. Estás luchando. Ya recuerdo lo que pasó. Sabía que esto podía pasar. Creo que quisieron matarme. Mamá, por favor, despierta. Dime algo, mamá. Esos gritos son de Saúl. Hijo. Mamá, por favor. Despierta, mamá. No me dejes solo. Mamá, por favor, despierta. Reacciona, mamá. Dime algo. Mamá. Mamá. Aún no te han quitado la vida. Aún respiras, Karina. Pero estás en coma. Puedes luchar por ti y resolver el pendiente que tienes. Sí, tengo que hacer algo. Mi hijo está en peligro. A partir de este momento tienes 24 horas, Karina. Un día para resolverlo. ¿De qué hablas? Regresa. Y si puedes, recupera el tiempo que te queda. ¿Pero cómo voy a regresar? Tu cuerpo no puede moverse, pero tu alma sí. Tu alma sigue allá. Tú sabrás cómo hacerlo, Karina. Hijo. Mamá. Mamá, por favor, no me dejes. Mamá. Ven, 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 ven. Ven, amorcito. Mira, mira cómo está. ¿Y si no despierta? ¿Qué voy a hacer sin ella? Mi amor, por favor. Tienen que llevársela. Es que ella está mal, la van a ayudar. ¿Sí? Hay que hablarle a Marco y a tu tía Gis para avisarles. Ya, amorcito, ven. Tranquilo, 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 por favor. Tú puedes hacerlo, Karina. Puedes resolver tu pendiente y así irte en paz. O quizás cambiar radicalmente tu destino. Puedes hacerlo antes de que decidan por ti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo llegué aquí? Te lo dije. Lograste desdoblarte de tu cuerpo. Ahora actívate y resuelve tu pendiente. No tengo por qué decirte mentiras. Los doctores me dicen que Karina difícilmente va a salir de esto. Saúl, hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Que en cualquier momento su corazón puede fallar totalmente y morir. Y tal vez sea lo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Saúl, sería inhumano dejar a tu mamá como un vegetal. Y lo más seguro es que llega a ese estado. Así que nos piden que tomemos una decisión. ¿La desconectamos o la dejamos que su salud empeore? No hay tiempo para pensarlo. Tenemos que decidirlo tú y yo. No es cierto. Tiene prisa porque me muera. Hijo, ¿me escuchas? Saúl. Yo no voy a desconectar a mi mamá. Eso sería como matarla. Pues tienes que aceptarlo. Es lo mejor para tu mamá. No lo escuches, hijo. Quiere matarme. Y tú también puedes estar en peligro. Saúl. Saúl. Marco. 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 Es una verdadera tragedia. Sobre todo para Saúl. Ellos dos son muy unidos. Marco, si mi hermana muere, Saúl me tiene a mí para lo que sea. Gisela. Por favor, necesito que alguien me escuche. Gisela, yo puedo cuidar de Saúl. No le va a faltar nada. ¿Están hablando? ¿Cómo si estuvieran seguros de que me voy a morir? Son prácticos. Están planeando el futuro. Nunca te llevaste con mi sobrino. Nunca lo viste como a tu hijo. No es mi hijo de sangre, pero le he dado su lugar. Y ahorrate sus comentarios fuera de lugar, por favor. A mí no me vas a impedir que diga lo que tengo que decir. Y a mí no me vas a impedir de hacer lo que tengo que hacer. Karina confiaba en mí y voy a hacer lo que ella esperaría que hiciera. tomar el control de esta casa, de la educación de Saúl y de todos sus negocios. Y no pienso dejar que pase su vida como vegetal. Según tú, la única salida es que mi hermana se muera. Tal vez es lo que quieres. Jamás dije eso. Pero tampoco quiero verla sufrir. Qué extraño lo que le pasó. Su estado se complicó. El médico lo había advertido. Ella sabía que en cualquier momento podía tener una crisis. ¿Qué tiene de extraño? Gisela. Hermana. Gisela, estoy aquí. Escúchame. No la toques. Recuerda, Karina, es tu energía la que está aquí, pero ellos no te pueden ver ni te pueden escuchar. Y no los puedes tocar. Tal vez te pueden escuchar como en un susurro o puedes mover alguna cosa, pero nada más. Llegó tu tía Gisela. Toma. No quiero hacer nada, Evo. Marco quiere dejar morir a mi mamá. Es una idiota. Saúl, Dios me libre de estar en una situación en donde yo tuviera que decidir. No sabría qué hacer. Dejarla vivir. Eso es lo que hay que hacer. Pero si está sufriendo, hijo. Yo sería incapaz de hacerle algo así a mi mamá, pero Marco se siente con el derecho de hacerlo. Mira, hijo, vamos a pedirle a Dios que tu mamá se recupere y si no, que de alguna manera nos haga saber el paso a seguir. No entendí. ¿A qué te refieres? Mira, hay gente que cree que el alma se puede desprender del cuerpo y andar por ahí. ¿Tú lo crees? Sí. Saúl. Hijo. Aquí estoy, mi amor. ¿De verdad está a punto de llorar? No lo puedo creer. ¿Por qué lo dices? ¿Se ve sincero? ¿Tú crees? Lo hace para disimular. Creo que me equivoqué al creer tanto en él. ¿Cómo no pude ver la clase de hombre que era? ¿Estás segura de lo que me está pidiendo señora Orduz? ¿Cambiar el testamento y poner otros nombres? No, sí, licenciado. Marco y yo hemos logrado consolidar nuestra relación. Eso me hace sentir tranquila. Sé que si algo me sucediera él va a saber administrar todos mis bienes y lo más importante encargarse de mi hijo. Yo solo pregunto por curiosidad, ¿eh? Pero estoy para servir. No, 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 gracias. Pero créame que estoy segura de lo que estoy haciendo. Así no molesto a nadie más. Es que Marco es el amor de mi vida. Muy bien. En ese caso procederemos a anular el testamento anterior y a formalizar el nuevo. ¿Cómo pude creer en alguien como él? El amor los hace equivocarse, ¿no? No sé si es amor o locura. Porque no es normal vivir creyendo que no puedes estar sin la otra persona. Que tu felicidad depende de alguien más para... para terminar pasando por esto. Marco. Quiero que lo revises. Es mi nuevo testamento. Tu nuevo testamento no entiendo. No me puedo vender los ojos. Olvidarme de la enfermedad que tengo. La señora Karina ha decidido testar a su favor. Claro, con ciertas observaciones, obviamente. Amor, no digas que te vas a morir. Para eso falta mucho. A lo mejor me muero yo antes. Estar es un deber ciudadano. Así evitamos confusiones en las familias. Es lo más correcto. Además, es un acto de responsabilidad. ¿Les parece si le damos lectura? Sí. Claro que sí. ¿Está bien? Marco. ¿A dónde vas? Soy una estúpida. Le entregué todo el poder sobre mi dinero. Y de paso todo el control sobre mi hijo. Sí. Digamos que te equivocaste completamente. No vi que estaba acabando mi propia tumba. No fui capaz de hacer nada. Hace solo una semana empecé a sentirme mal. Pensé que era normal. Hasta que vi algo. ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi medicina? Mi vida, me asustaste. Me avisa cuando llegues así. ¿Pero por qué estás echando pastillas al frasco de mis medicinas? Tenía dolor de cabeza. Vine por algo, saqué la caja de las medicinas y por accidente tiré tus pastillas. Las estaba recogiendo justo cuando estabas llegando. Qué raro. Tú nunca tienes dolor de cabeza. Tanta presión en el trabajo quita el sueño. Sí, claro. Vamos a dormir, mi vida. Ya es muy tarde, sí. Mira. Estas sí son para el dolor de cabeza. Ah, gracias, mi amor. ¡Mua! Ese frasco apenas llegaba a la mitad. Estoy segura que él puso más pastillas. Tal vez esas pastillas eran de otra cosa, no de mi medicina. Marco lo hizo. tenía todos los motivos. No quiso arriesgarse a que cambiara mi testamento. Sí, claro. Fue cuando descubrí que tenía un amante. Qué desgraciado. Sabía que no tenía tiempo que perder si quería quedarse con todo. ¿Crees que ya lo tienes claro? Si es así, actívate, Karina. Necesito encontrar la manera de decirle a Saúl que debe de alejarse de Marco. A su lado corre peligro y te quedan menos de 20 horas para eso. ¿Ew? 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 Eulalia. ¿Eulalia? ¿Eulalia? No, no puedes romper las reglas. Me duele verlo sufrir por mí. Quiero que sepa que estoy aquí intentando comunicarme con él. No puedes evitar todo el sufrimiento. Es parte de la vida. No deberías enfocarte mejor en resolver tu asunto pendiente. Es que no sé cómo advertirle sobre lo que me hizo Marco. Quiero que se aleje. Que se vaya a casa de Gisela. Karina, comunícate con él con señales. ¿Mamá? Soy yo, hijo. Aquí estoy. Saúl, ¿qué haces aquí? Sentí algo raro. Como si mi mamá estuviera en la recámara. Ya no sé si estoy imaginando cosas. Eulalia, mi hijo está en peligro. Tú lo quieres. Tienes que ayudarte. Su cuerpo está en el hospital, pero a lo mejor su alma anda por aquí despidiéndose o queriéndonos decir algo. ¿De verdad pasa eso? Más de lo que uno se imagina. Hijo, nuestros ojos no ven más allá de lo que nos han dicho que pueden ver. Pero créeme, cuando mi abuelo se dormía profundamente, mis hermanos y yo lo sentíamos caminar por toda la casa. Hasta olíamos su ropa que siempre apestaba cigarro. Él mismo decía que se salía de su cuerpo y se veía dormir. Y sí lo hacía, ¿eh? Olí su perfume como si alguien me hablara bajito. Hijo, es urgente que creas. Es urgente que sepas qué está pasando. No hay tiempo para dudas. No puede ser. A ver, ¿dónde está el teléfono de mi mamá? No sé, ¿por? Mira, me parece como si me estuviera llamando. A ver, porfa, checa dónde está el teléfono de mi mamá. Sí, debe estar en su recámara. Voy. ¿Aquí está? No sé qué está pasando, pero no puedo dejar sola a mi mamá. Necesito estar con ella. Saúl, cuando puedas, ven en mi cuarto. Tenemos que hablar sobre lo que vamos a hacer con tu mamá, por favor. ¿Ah? 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 Y esperas que te crea que solo fue una aventura. ¿Qué dijiste? Esta está enferma, ¿ya? Mejor de una vez le busco reemplazo. Entiendo que tienes que estar visitando al doctor. Entiendo que tienes que estar medicada. Entiendo todo. Pero yo también me he sentido solo. Pensé que podía contar contigo. Te dejé a cargo de todo lo que tengo. Deja de echarme a la un cara. Tú lo decidiste. Ey, búscate a las mujeres que necesites. Te estoy diciendo que fue algo pasajero. Te estoy pidiendo que me perdones. No se trata solo de perdonar. Es que ya son muchas cosas. Tal vez tenga que volver a cambiar mi testamento. ¿Qué quieres? Saúl, yo sé lo que esto te está doliendo, pero ahora más que nunca tienes que ser fuerte. Decidí desconectar a tu mamá y es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Yo la amo mucho. Hipócrita. ¿Ves? ¿Qué? Es la segunda vez que pasa esto. Hace rato fue una foto de ella conmigo. ¿Qué quieres decir? Saúl, por favor, no vas a creer en esas supersticiones. vas a tener que superar eso. Karina ya es solo un cuerpo. Su mente, todo lo que era ella se fue. No existe. Yo no creo que hayan hablado de eso. Ella no te pidió que la desconectaras. Solo quiere deshacerse de él. Saúl, tienes que entenderlo. Aléjate de él. Estás viviendo con un asesino. No, nunca hablamos de eso. Pero entiende, los doctores dicen que prácticamente no hay esperanza de que despierte y no voy a alargar su agonía. Es muy frustrante no poder decir las cosas. Ojalá tuviera mi cuerpo para poder hablar. Tienes que ingeniártelas, Karina. Daría lo que fuera para ir a gritar todo lo que sé. Muchas almas que se niegan a irse y que tienen pendientes sufren lo que estás sufriendo tú, Karina. Pero hay un momento en el que ya no pueden estar aquí. Eres energía. Aprovechalo. No es suficiente. Es que ya no sé qué más hacer. Y tengo tan poco tiempo. Mamá. ¿Me escuchas? Hablé con los doctores. Mañana van a desconectarla. No es justo que no nos tomes en cuenta para decidir sobre la vida de mi hermana. Legalmente soy yo el que toma las decisiones porque Karina es mi esposa y el amor de mi vida. Cállate. No soporto que digas eso. No voy a permitir que desconecten a mi mamá. Soy su hijo y también puedo decidir. Mi mamá se mueve. Buen trabajo, Karina. Vas aprendiendo. Pero necesitas ser más clara. Y apúrate. No digas tonterías. Los doctores saben lo que hacen. Cuando hablas de mi hermana lo haces con una frialdad que me sorprende. Puedes creer que tienes el derecho a decidir sobre su vida. Pero te recuerdo que ustedes estaban a punto de separarse. Cállate. Deja decir mentiras. Karina me ha contado todo. ¿Quieres que te saque aquí todos tus trapitos sucios? No me digan que se van a poner a discutir aquí delante de la señora Karina. Más respeto, por favor. Euralia, no te metas en esto, por favor. Ey, Euralia es de la familia y la neta tiene razón. No se pueden poner a pelear aquí en frente de mi mamá. Y no voy a permitir que la desconecten. Soy su hijo. También puedo decidir. Saúl. No es que yo quiera hacer un escándalo justo frente a tu mamá así como está, pero es que... ¿Qué? Pensé mucho si decirte esto o no. No confío en Marco y tu mamá tampoco confía en él. ¿A qué te refieres con eso? ¿De verdad desconfías tanto de él? Sí. No me he sentido nada bien en estos días. Algo está mal. Por favor, ayúdame a buscar esas pastillas. ¿Cómo son? Pues así, las conoces. Deben de ser idénticas a las otras pastillas que me recetó el doctor. Pero estoy segura que son otra cosa. Seguramente él puso otra cosa en el frasco o a lo mejor busca una receta de cuando las compró. ¿Qué hacen? Ay, es que se me perdió un arete. ¿Ah, sí? ¿Y qué tendría que estar haciendo un arete entre mis cosas? Pues es que si no está entre las mías tengo que buscar en otro lado. No me gusta que ella esté aquí de chismosa, ¿qué no? ¿Claro? Gisela, mejor ven, acompáñame al estudio. Seguramente ahí están. O sea que mi mamá sospechaba que Marco le había cambiado las pastillas para que se pusiera peor. Sí, hijo. Él nos separó. ¿Escuchaste eso? Fue como si mi mamá me hablara. a lo mejor nos quiere mandar señales. Saúl, no es que no quiera creer en esas señales que dices. Es muy importante lo que te estoy diciendo. Escúchame. Marco es peligroso. ¿Y por qué ella no me dijo nada? ¿Y por qué no me dijiste esto antes tú? Bueno, acusar a una persona de querer matar a alguien es algo muy serio. Pero eran las sospechas de Karina. quizás si las señales que percibo son de mi mamá para advertirme. Sí, hijo. Es un intento. Bueno, ¿qué más señal que lo que te estoy diciendo? Tía, sé que tú no crees en esto de las señales, pero aunque mi mamá esté en ese cuarto en coma, a lo mejor encontró la manera de, no sé, advertirme. quizás sobre lo de Marco, como tú dices. ¡Bravo! Felicidades, Marco. Mañana yo no voy a estar aquí y vas a poder disponer de todo mi dinero sin que te estorbe nadie. Chiren café. Voy a preparar café. Gracias. Marco, en el Nuevo Testamento que dejó mi mamá, tú eres el que decide qué se hace o no con el dinero, ¿verdad? Sí, hasta que cumplas 18 años. ¿A qué viene eso ahora? No, nada más para saber. ¿Y antes quién tenía el control sobre mi dinero? Tu tía Gisela. Antes de morir, tu mamá pensaba regresar al testamento anterior, pero no le dio tiempo. ¿Por qué quiere cambiar el testamento otra vez, señora Karina? Ok. ¿Entendido? Buenas noches. Como sospechaste, te quieren quitar del testamento. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, les voy a decir que lo hice, pero no te preocupes, lo voy a dejar justo como está. No sé lo que quería Karina, no me dijo nada, pero ¿por qué sabes que quería cambiar el testamento? ¿Ustedes tampoco se llevaban tan bien como para confiarte eso o sí? Se dio cuenta que había sido un error lo que hizo. Parece que tu querida tía te quiere poner en mi contra. Clásico de ella. Ok. Sí. Como digas. Este, bye. De hoy en adelante no quiero volver a verte en esta casa. No puedes prohibirme que vea yo a Saúl. Es mi sobrino. Lárgate de aquí, Gisela. Ya no eres bienvenida. Noticias Dinas. No. . ¡Suscríbete al canal! ¿Está? ¿Está aquí, verdad? Ay, señora Karina, siento su aroma como cuando se preparaba para ir al trabajo. Usted sabe que si necesita contactarse con alguien, señora puede contar conmigo. Estás intentando comunicarte con ella, ¿verdad? Se hizo presente. ¿Prendía y apagaba la luz? Eulalia, no puedo hacerme el tonto. Sé lo que he visto, lo que he sentido. Mi mamá me agarró la mano. Ella se va a poner bien. No entiendo por qué Marco la quiere desconectar. Es cierto, mi amor. Tienes que irte. Tienes que alejarte de él. ¿Qué es ese ruido? Tú. Tú fuiste. ¿De qué hablas? No, nada. Lo que pasa es que los cajones se traban y hay que golpearlos muy fuerte para que los pueda abrir. Perdóneme por hacer escándalo. Hay que dormir. Sí, señor. Hijo, no hables de más. Si quieres probar que el señor le hizo algo a tu mamá, no lo pongas sobre aviso. Que no sospiche de ti, mi amor. Tienes razón. Igual y todavía tiene algunas de las pastillas que le dio a mi mamá en el cuarto. ¿Pastillas? ¿Qué pastillas? O sea, mi tía me contó que mi mamá le dijo que Marco le había cambiado las pastillas por otras. Que por eso se sentía mal. Ahora que dices eso, hay algo muy importante que acabo de recordar y que lo tienes que saber. ¿Cuánto no? Hace unos días. No sé qué hacer, mamá. No sé quién es el culpable de lo que te pasó. Ojalá pudieras estar aquí conmigo para ayudarme. Aquí estoy, hijo mío. Contigo. Además de sufrir viéndome en coma, ¿tiene que sufrir todo esto? Cada quien vive lo que le toca, Karina. Pero está en peligro. Sé que está en peligro. Debería irse de aquí. ¿Es normal que quiera saber quién mató a su mamá? Pero no quiero que le pase nada averiguándolo. Karina, si cuando estabas viva no podías controlar sus acciones, ahora menos lo vas a poder hacer. Tienes que dejarlo y confiar que va a ser lo correcto. Hola, mi amor. Hola, tía. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasó, corazón? Nada. No quería estar en la casa. No quería ver a Marco. Solía, no sé, dar una vuelta. ¿Pudiste dormir? Algo, pero... Toda la noche soñé con mi mamá. Y cuando me desperté, no podía creer así que hoy. Así menos de dos horas la van a desconectar. Lo mismo me pasa a mí. Ojalá pudiera ser algo, pero... Legalmente Marco es el que decide, tú sabes. Saúl. Siempre vas a poder contar conmigo. Lo sé, tía. Vas a ir al hospital, ¿verdad? Sí. Es bueno que te despidas de ella. Bueno, tengo que salir a comprar unas cosas. ¿Me quieres acompañar? No, gracias. Aquí estoy bien. Me acabo un rato. Estás en tu casa. Gracias, tía. Nos vemos en el hospital, entonces. Sí. Pierde su tiempo. Gisela no tuvo nada que ver. ¿O fue ella? Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dices de una vez? Puedo darles algunas pistas, pero no puedo interferir completamente. Este es tu asunto pendiente. Y de alguna manera el de tu hijo. Los dos tienen que descubrirlo. ¿Qué estás haciendo? Yo y... No vayas a mentirme, María. Porque no soy estúpido. Tú y Saúl están muy raros. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Saúl? Ya tenemos que irnos al hospital. ¡Habla! Si el joven Saúl cree que a lo mejor usted tuvo algo que ver con lo que le pasó a su mamá. ¿Qué? Piensa que alguien le cambió las pastillas. ¿Dónde está Saúl? Eulalia, te juro que si no hablas te vas a arrepentir. ¿El joven Saúl fue a casa de su tía? Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Saúl! ¡Saúl! Ay, se me hace que ya se fue. Bueno. ¿Quién es? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Ya sabes cómo es esto. Ahora tengo que llorar a mi hermana. No. Gisela no. Esto pasa desde Caín y Abel. Tampoco es una sorpresa. Te quedan minutos para cumplir tu pendiente, Karina. ¡Maldita! En cuanto desconecten a Karina, le decimos al idiota de Marco que los cambios del testamento que se hicieron, no se hicieron. Y que yo sigo siendo la encargada del dinero de Samuel. Sí, cuando quieras. ¿Sabes? Estoy pensando que mejor en tres días les damos la buena noticia. Tampoco soy tan insensible a que respetar el duelo. Todo salió increíble. Marco solito decidió desconectarla. No habrá autopsia y ni siquiera tuve que sugerirlo yo. Es increíble. Perfecto. ¿Nos vemos en la noche? Sí, claro. Ahí. ¡Tú le diste las pastillas! Pero Nalia tenía razón en sospechar de ti. ¡Todo es tu culpa! Ay, perdón. No sabía que estaba aquí. Me asustaste, Ewa. Traje unas medicinas que me encargó mi hermana. Ah. ¿Y ese frasco se quedó abierto? Son las medicinas de la señora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que casi no tiene y para aprovechar el espacio las quiero pasar todas a un mismo frasco. Si es más fácil o no nos confundimos. ¿Quiere que le ayude? No, gracias. No te preocupes, Ewa. Ay, Saúl. ¿Qué escuchaste? ¿En qué traes? Escuché todo. Yo estoy hablando de otra cosa. No tiene nada que ver con tu mamá. Claro que sí. Por tu culpa se va a morir. Está en coma. Todo esto es tu culpa. ¿Cómo crees? Tú le cambiaste las pastillas. ¿Cómo le voy a cambiar yo las pastillas? Es mi hermana. Ay, por favor. Ay, tranquilo. Mira, tienes que estarte tranquilo. Obvio que fuiste tú. Claro que no. ¿Cómo quieres que esté tranquilo? Ay, Dios mío. Mira, la verdad es que... Es que... Es que tú no entiendes. Claro que entiendo. Vete, hijo. Vete, por favor. Sé que estás aquí, mamá. Sé que tú me protegiste. Te vas a poner bien. Te amo, hijo. Te amo, mamá. No, Karina. Ahora es cosa mía. No, Karina. Ahora es cosa mía. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Qué te pasó? ¿Eh? Mi tía. ¿Tu tía? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Ay, chiquito. Chiquito mío, ¿qué tienes? Me duele. ¿Te duele mucho? Sí. Ay... Ay, Dios mío. ¿Qué es eso que se escucha? Son tus signos vitales, Karina. Tus 24 horas ya terminaron. Hijo. Mamá. Hijo. Hijo mío, aquí estás. ¿Despertaste? Sí, hijo. 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 Aquí estoy. No. 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 Gracias por ver el video.